¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 39 de nuestro queridísimo Unplugged 2022. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre muchos temas y también a veces se nos va un poquito la olla y hablamos de full of topic. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en nuestro canal de YouTube, en Topes de Gama Unplugged. Y que cada semana se hace este podcast en directo en nuestro canal de Twitch, donde, por cierto, este mes estamos sorteando un iPhone 14 de manera internacional. Así que nada, hoy es miércoles 28 de septiembre de 2022. Yo soy Miguel García Blas y tengo el honor, el placer de saludar a Antonio Bu y Carlos Santan. Gracias, ¿cómo estamos? Muy bien. Yo aquí disfrutando del podcast con mi botellita de agua, por si tengo sed y esas cosas, ¿sabes? Para poder estar bien refrescado, poder hablar con claridad. Ay, ¿me das un trago? Gracias. No, si luego me mueres la garganta, pues puedo beber agua también. No sé, esas cosas. La gente no lo entenderá, pero bueno. Yo tengo un café también, bastante hidratante. Tú también tienes algo para beber, ¿no? Muy hidratante. Muy bien, muy bien. ¿Tú, Carlos, qué tal? Yo estoy muy bien. A mí no me toca la nariz, era Antonio, que yo me levanto, ¿eh? O sea, yo no tengo que dar explicaciones a nadie, entiéndeme. O sea, yo aquí cojo, me levanto, me hago un cafelito y os dejo aquí dos minutos y medio esperando, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? Este es el podcast, es el primer podcast que hemos hecho después del evento de Huawei del otro día, ¿no? Sí. Eso fue la semana pasada. Eso fue la semana pasada. Sí, para el evento, tú, ¿eh? Gracias a todo el mundo, ¿eh? Qué bien lo pasemos. Que pasó por ahí. Qué bien lo pasemos, tío, ¿eh? La verdad que sí, estuvo muy guay, tío, ¿eh? Siempre, claro, yo estaba hablando con Carlos antes de empezar el evento y estábamos ahí un poquito con el con el miedito, ¿no? De hostia, si no viene nadie, tú. Y luego, es que no sé por qué, siempre nos cae a la boca la gente, ¿eh? Hombre, se portó la gente muy bien, lo petó. De hecho, yo creo que hubo gente que tuvo que estar ahí como en posiciones con visibilidad reducida, como cuando vas al teatro y tienes una columna en medio y demás. Hostia, ¿sabes lo que vi? Vi por ahí entre el público un palo selfie, ¿puede ser? Sí, sí. De un palo que, ¿sabes? Que como estaba muy atrás, dijo, eh, el extensible, sacó su palo selfie. El que llevaba al carrito con el niño. ¿Ah, sí? También. ¿Era él? Sí, era él. Hostia. Era él. O sea, este, esta persona... Vinieron niños, tío. Vinieron bebés. Yo me hice una foto con un bebé. Yo también. Ese bebé tiene, tiene foto con todo el equipo de Topers de Gama. Sí, sí, pero yo siempre... Yo pienso que cuando el niño crezca dirá, ¿quién es esta gente? ¿Quiénes son estos señores mayores? ¿Quiénes son estos señores? ¿Por qué? ¿Por qué se hace una foto conmigo, papá? ¿Sabes? Yo me lo imagino así, a lo mejor no, pero... Pero ahora, en serio, de verdad, se acercó casi 170 personas, súper agradecidos y ya lo dijimos a la gente que vino, que lo pasamos todo muy bien. Además, hubo una persona que se llevó un portátil y demás, que tenemos la intención de hacerlo un poquito más seguido. O sea, seguramente, a mí me gustaría. Por cierto, ¿cómo quedó, Carlos, tu encuesta de en qué ciudad queréis la siguiente...? Ah, te lo digo ahora mismo. Precisamente era eso, ¿no? Que tenemos la intención de hacer más eventos físicos. Vamos a intentar liar a las marcas porque la gente tiene que entender que esto se tiene que hacer con marcas, que paguen un poco la fiesta y que pongan sorteos y que nos pongan el espacio. Me encanta el concepto, ¿eh? Que la marca pague la fiesta es fundamental. Estamos full de acuerdo, tío. No, esto es 100% así. O sea, tiene que haber alguien que esto lo financie. O sea, ¿lo podríamos hacer nosotros? Por supuesto. Claro. Pero no es la idea. ¿Qué te diga? No, pero con toda sinceridad no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, mira, el siguiente pregunté, ¿no? Y dije, oye, si hiciéramos otro encuentro con la comunidad de Topes de Gama, ¿dónde te gustaría de España? La gente de Latinoamérica, chicos, ojalá algún día volvamos a Latinoamérica. Nos gustaría mucho. Bueno, si lo paga la fiesta de la marca, vamos para allá. Nosotros no tenemos problema. Mira, Barcelona en 40%. Seguido de Sevilla con un 24%, Valencia con un 21% y Bilbao con un 15%. Ojo, ahí Sevilla y Barcelona, ¿eh? Yo haría un tour. Un tour. Hacemos una gira. Generalmente Barcelona. Una gira. El siguiente, si lo hacemos, se tiene que hacer en Barcelona. Eso está clarísimo. Sí, eso sí. Porque nunca hemos hecho ninguno en Barcelona y toca. Y luego, pues eso, Sevilla, Valencia, Bilbao, Málaga, se me ocurren así como grandes ciudades para hacerlo. Yo insisto en la idea de la gira y poder poner algo así como Fit Pitbull y cosas de ese estilo. ¿Sabes? En plan de Topes de Gama Tour 2022, Fit Pitbull. Shakira. Sí, Last Dance. ¡Bum! Yo siempre quería hacer eso, ¿eh? Tú te ríes, pero yo siempre quería hacer un tour por España y coger alguna operadora y decirle, mira, vamos a tus tiendas y una vez al mes en una ciudad de España grande, en cinco o seis ciudades. Claro. Y a mí me fliparía. Y hacer el podcast en directo, por ejemplo. Operadoras del mundo. Día operadoras. Orange, Boafone, Movistar, Digimóvil, Yoigo. ¿Qué más hay? ¿Cuál más? No sé, yo lo que diría es, Alberto, ponte a trabajar, ¿sabes? O sea, mueve esto. Eucaltel, en Bilbao, claro que sí. Sakira, desde Alcalá, Meco. ¡Joder! Levara, vamos, ahí está. Todas las... Bueno, en fin, que estaría bastante guay, que molaría. Y ya veremos si lo podemos hacer. Yo creo que sí. Vale, dicho esto, chavalada, hoy tenemos podcast, tenemos episodio 39 y tenemos bastantes noticias guapas. La verdad que se nota que esta época del año es como más prolífica, ¿no? En cuanto a noticias interesantes y sobre todo rumores, tío. Porque a mí, mira, yo he llegado a un punto en la vida en el que me hacen más ilusión los rumores que las noticias confirmadas. Es verdad, porque el otro ya es como, bueno, sí, ok, vale. O sea, el otro ya es como, ok, pero el otro es como, te deja volar ahí tu fantasía, coches voladores, teletransporte, esas cosas, ¿no? Hologramas. Claro, hologramas, cosas que para la gente alegre, y luego están los que no creen en nada, cenizos. Los cenizos, los mohinos, los aguafiestas. Eso es. ¿No? Que no creen en las cosas, ¿no? En fin, bueno, pues eso, rumores. 100% rumores, rumores, rumores del iPhone 15 Ultra. Tenemos filtración de los Galaxy S23, bastante tocha. Tenemos de los Pixel 7 también, hay nueva información. Tenemos un concepto de teléfono enrollable, ordenador enrollable que se te va a la olla. Pero eso será dentro de un instante, porque antes tenemos que hacer la efeméride. A ver, que yo este momento lo llevo esperando con muchas ganas hoy, porque se veía venir lo que iba a pasar. Pero ahora algo guay. Es que no lo sé. Es que esa es la duda, Carlos. O sea, no sé si se ha currado algo, como el día de lo de... Lo pensé, tío. ¿Y qué ha pasado? Pues que no me ha dado tiempo, pero me hubiera gustado, ¿eh? Me hubiera gustado haber hecho un volumen 2 del Heraldo de Gama. Hubiera molado bastante, tío. Bueno. Pero bueno, para el que no lo sepa, pues tal día como hoy, un 28 de septiembre de hace 34 años, se dice pronto, del año 1988, nació un servidor, el creador de contenido más increíble. ¡Ojo, que me está poniendo cumpleaños! ¡Ojo, que me está poniendo cumpleaños! Espera que ahora viene un subidón. Lo has puesto sin copyright, ¿no, Carlos? ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Cumpleaños feliz! Pues sí, amigos. Hoy es mi cumpleaños y era la mejor efeméride. También hay que decir que, por si acaso, he buscado efemérides y eran todas una mierda, tú. ¿Sabes lo que he visto? Digo, a ver si alguien así guay, famosete, nació hoy también. ¿Sabes al famoso que he encontrado? Sorpréndeme. Sergio Dalma, tú. ¡Uy, eso es muy delgado! O sea, claro. Pero no he encontrado a nadie más, tío. Bastante guay, Sergio Dalma. Es el único... Hostia, esto me... Yo tengo dos personajes bastante conocidos que cumplen también el día de mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Pero... ¿Tú lo sabes, Antonio? ¿Tú sabes algo de los que cumplan como tú? No, es que estoy flipando de que... Es que, de hecho, lo voy a buscar. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Yo tengo dos personas importantes. Uno es Luis Figo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo Figo, chaval! Y el otro... Y la otra es Tina Turner. ¡Madre! Vale, vale, vale. No está nada mal. Claro, yo estoy en Sergio Dalma, que es... A ver, está guay. ¿Sabes lo que te digo? Pero es un poco mierda. Pero es un poco puta mierda. O sea, yo creo que el 28 de septiembre es que nadie podía nublar la luz que era que naciera yo. Total, tío. Claro. Es que no tenía sentido. ¿Quién, Antonio? ¿Quién? No, no. Es que no conozco a nadie de esta gente. O sea, no... Claro, es lo que me pasaba a mí, tío. Jessica Degou. ¿Quién es? Jessica Degou. Víctor Rasuk. Zachary Gordon. Zachary Gordon. Carl Turner. O sea, ¿qué coño es esto? ¿Sabes qué he encontrado también? ¿Sabes qué he encontrado con el 28 de septiembre? A ver, pues te vamos a mojarlo. Fleming inventó la penicilina, tú. Ya, pero no. Este es como el día de lo de la dinamita, ¿vale? O sea, déjalo. Pero coño, la penicilina es súper importante, cabrón. Ah, no, pero escúchame que aquí hay más gente. Mira, del 28 de septiembre... ¿Quién? Naomi Watts. Mira Sorbino. Tomá. Hilary Duff. ¿Hilary Duff? Tomá. Hostia, tío. ¿Cuál era Hilary Duff, tío? La de... Cantante, ¿no? La de Disney Channel. Ahí ya me has pillado. O sea, ahí ya me he perdido. Sí, pero era como actriz de... Joder, no voy a decir de medio pelo, pero entiéndeme. A mí me suena también un poquito, ¿eh? Sí, pero da una chiquita. Un poquito regulero, ¿no? Hilary Duff, ¿no? Puede ser. Puede ser. Era cantante, dicen por el chat. Eh... Uh, no la conozco, dices. O sea, no conocéis a Hilary Duff, en serio, tío. Mira, 4 de noviembre, Antonio. 4 de noviembre. La serie de Litsy McAlgo. Ay, así que no. Yo creo que eso es otra generación. Tenía una serie infantil, ¿ves? Sabía yo, tío. Sabía yo. Pastora Soler, dice Javi Díaz. También hoy, el 28 de septiembre. Buah. Te cagas, tío. Litsy McGuire. Era la serie que tenía Hilary Duff. Buah, increíble, tío. Y es que solo gente top, tío, hoy. Esperate, Carlos, que esto no estoy viendo aquí gente muy... ¿No mola el 4 de noviembre o qué? ¿Antonio? Es que me ha parecido que era Matthew McGonaghey, pero ahora no lo encuentro. Mira, Luis Figo. Luis Figo, claro, lo ha dicho Carlos. Ah, sí, Matthew McGonaghey. Uh, madre. Gente guapa, ¿eh? Y el resto peña muy rara, ¿eh? ¿Y quién murió? Ya eso lo he visto antes también, pero no he conocido tampoco a mucha gente. O sea, se nota que nosotros de cultura general no vamos bien. Está guay porque hacemos los podcasts como al revés. O sea, esto que debería ser todo off-topic lo metemos al principio. Que yo muchas veces me lo he preguntado. Digo, ¿a la gente le rayará que no empecemos directamente con tecnología? Hombre, ya hay alguno en el chat. Ya hay gente que está poniendo, ¿cuándo vais a hablar del S23? No sé qué. Realmente, ahora mi pregunta es, persona que me estás escuchando este podcast, ¿realmente te interesa algo el S23 a fecha del 22 de septiembre? Que hemos hablado ya de todo, Alma de Cantaro. A mí sí me apetece. A mí sí me apetece. Bueno, va, Antonio, ¿no encuentras más efeméridos? No, no encuentras más ni famosos, ni fallecidos, ni nacidos en estas fechas tan célebres, pero bueno, eventualmente aparecerán las nuestras también, así que no me preocupa. ¿Sabes que Antonio no me ha felicitado? ¿Cómo que no? Antonio ha llegado a la oficina y me ha dicho, ¿eh? ¿Qué pasa? Claro, y mira, no sabía que iba. ¿Sabes por qué no? No, porque lo primero, o sea, quería que hubiese sido en el podcast, porque no sabía qué rollo ibas a llevar, si se lo habías dicho a la gente o no. Y luego ya me has dicho, he traído, iba a decir Miguelitos, pero no son Miguelitos. Me molaría que se llamaran Miguelitos. Manolitos. Manolitos. He traído Manolitos. Y así como, ah, ya no hay pastel, ya no hay pastel, pero obviamente, claro que te felicito, Miguel. Te voy a decir, enhorabuena por cumplir 34 años y mantenerte un año más con vida entre nosotros. ¿Es posible que sea tu ídolo? No, 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 no. O sea, que cumples años. ¿Cuántos lleváis vosotros? Uy, no lo sé. ¿Casados? ¿Cuántos llevamos, Antonio? No sé. ¿Cuántos lleváis de diferente? ¿Cuántos nos llevamos? Pues Antonio es mucho más viejo que yo. No, actividad. No, no. ¿Claro? ¿Pero cómo? O sea, pero tú quién crees que es mayor de los dos. Es que yo no sé cuánto cumples tú, Antonio, lo siento. No, hombre, pero yo te estoy haciendo otra pregunta. O sea, yo te estoy preguntando otra cosa, Carlos. Yo creo que estáis los dos, yo creo que son los dos generacionalmente iguales. O sea, estáis en el mismo espectro. Pero que Antonio es más mayor, eso es evidente. ¿Cómo que generacionalmente iguales? O sea, ¿qué clase de respuesta es esa? Esa es una respuesta de... No, lo que quiero decir es que estáis en un umbral en el cual podríais tener entre 32 y 35. Bueno. O sea, ¿tú crees que tengo 35? Lo que estás diciéndome ahora mismo. Eso quiere decir que eres más mayor. ¿Eres más mayor que yo, Antonio? No. Bueno, espérate, espérate, Carlos. No te calientes que yo no vi la invención del fuego. O sea... ¿Cuántos años tienes, Antonio? ¿Cuántos años tienes, Antonio? A ver, Miguel, ¿sabes? Miguel es del 88. Hostia, ¿eh? Qué ofensivo, chaval. No, no estoy hablando de Miguel. Estoy hablando de Antonio. Yo te estoy preguntando, ¿de qué año crees que soy? Pero no hagas paja, no hagas paja. ¿Cuántos años tienes, Antonio? Yo tengo 34. Si somos de la misma edad. Ah, coño, entonces, pues ya está. ¿Qué mierda estáis diciendo? ¿Cómo que qué mierda estamos diciendo? Usted, me va a parecer muy bonito, tío, ¿eh? O sea, Antonio, vas a estar llorando de aquí a las próximas dos semanas hasta que se le olvide el comentario de Carlos de ¿eres más mayor que yo, Antonio? No, porque sé que es la mini venganza de Carlos. Porque cuando uno es tan mayor, se agria. Eso, aparte, la tenemos clara. Ahora, ahora, espérate, breve inciso. Y con esto cerramos. Te diré que el día del evento la gente me decía que pensaba que era más joven de lo que realmente era. Ah, pensaba que te iba a decir más bajito. Bueno, eso también. Vaya pedazo de torre. Claro. Se piensa que soy un hobbit. No lo sé. Bueno, bienvenido a mi vida. Bueno, a ver, pero es que es verdad, es que todos somos bastante altos en el este y yo creo que todo el mundo asume que no tenemos piernas o algo así. Ya, no sé, tío. En fin, que Antonio es más mayor que yo porque es del mismo año, pero de febrero. Efectivamente. Claro. O sea, tú. Muchos meses ahí, eh, Antonio. Se me ha quedado tupi a mí. Hay mi... Pero nada que nos preocupa. Yo confío. Yo veo a Carlos. Carlos se mueve, así que internet seguimos teniendo. Así que... Has dicho que se te ha quedado tupi tu super Mac. No, se me ha quedado tupi la conexión al Wi-Fi. Vaya, menos mal que estoy por cable, chavales. Bien ahí. Sí, sí. Bien tirado eso. Bueno, en fin, que esa es la efeméride. Mira, nos ha dado para hablar de chorradas, con lo cual, bien. Pero más importante todavía es que empecemos ya a repasar, diseccionar, desgranar toda la actualidad del mundo de la tecnología porque tenemos bastantes noticias y en cuanto Carlos termine de mandarle el WhatsApp a la mamma... ¿Ya está, Carlos? No, pero sí. Estaba metiéndome en Twitch, mirando cómo se nos veía. Si no ha hecho nada. Y estaba saliendo un anuncio, lo cual me agrada. Sí, eso está bastante guay, ¿no? Está bastante guay. En fin, Antonio Mastodón te dice el chat y eso... A mí se me ha caído el internet otra vez. Así que yo voy ahí... Tú vas a pelo, Antonio. A lo loco hoy. Tú no necesitas nada. A lo loco. Venga, pues empezamos con la primera noticia. Esto yo creo que era un secreto a voces, no voy a decir ni secreto, pero con la salida de los iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max, con ese súper increíble Dynamic Island del que todo el mundo habla y que ya rajamos bastante la semana pasada, pues había dos opciones. ¿Qué creen que va a pasar con los fabricantes Android? Pues que esto va a ser copiado a machete. Y ya tenemos, amigos, el primer teléfono oficial que acaba de desarrollar su propio Dynamic Island y su teléfono Dynamic Island y no es otro que el Xiaomi Civi 2, que ha sido presentado en China y que tiene una parte delantera tal como esta. A ver si lo consigo hacer bien. ¿Qué haces? Ahora, ahí está. Ahí lo estáis viendo. Pues hombre, qué decir. Es bastante evidente que el formato de doble cámara delantera perforada en pantalla justo en la parte central, algo de inspiración puede tener, ¿no? A ver, yo creo que se veía venir, ¿no? O sea, si alguien dudaba en que este diseño lo íbamos a ver en otros teléfonos móviles, yo creo que se equivocaba. Y lo que a lo mejor puede ser sorprendente es que haya sido tan rápido, sobre todo porque, a ver, yo me imagino que la gente de Xiaomi llevaría un tiempo trabajando en este terminal. Hostia, claro, eso es lo que estaba pensando, tío. ¿Y qué han hecho? A última hora decir, ¡ah, mete otra cámara y haz la píldora esa loca! Yo creo que sí, tío. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo quiero pensar que no. O sea, quiero pensar que esto lo tenían preparado de antemano, pero no lo sé. O sea, Carlos, ¿tú cómo ves esto? Esto pensar que lo fabrican en China. Esto no lo dirán, pero yo creo que a nivel de fabricación lo tiene que saber todo el mundo desde hace un montón de tiempo. Por lo menos la gente que toma este tipo de decisiones, ¿eh? Yo no creo que sea fortuito ni muchísimo menos. A mí me parece cuanto menos curioso, por no decir triste. O sea, realmente necesito. Es que es como darle la razón a Apple, ¿sabes? Los del rollo, en serio, tienen que hacer esto. O sea, de verdad, ahora tenemos que volver a poner dobles cámaras frontales cuando realmente en muy pocos casos aportaban valor. O sea, realmente estamos viendo, ¿no? Que ya tienen el suficiente angular que tenían históricamente. O sea, ahora volver a meter solo, solo para que se parezca al Dynamic Island, joder, a mí me parece, me duele por eso. Porque es como darle la razón a Apple, ¿no? Como el rollo, oh, pues ahora vamos otros, vamos a ir todos detrás tuyo. Tú haces esto, yo también. Bueno, oye, bienvenido sea. Dos cámaras son mejor que una, se supone. Veremos qué aporta la segunda. Me imagino que será gran angular. Ya te digo, no espero que sea otra cosa. Pero bueno, bienvenido sea. E iros acostumbrando, como vosotros decís. O sea, los fabricantes van a sacar Dynamic Island y nos llamarán a cada uno como quiera hasta la saciedad. En el año 2023, todos los móviles con la pastillita. Estoy de acuerdo. Es que acabo de leer un comentario que me ha hecho mucha gracia, que es. ¿Y si fue Apple el que supo que el Cibi iba a llevar, iba a tener Dynamic Island y lo pusieron desde el iPhone a última hora para ser los primeros? ¡Bum! Hostia, sería precioso eso, ¿eh? Pero es que si hubiese sido así y yo fuese Apple, lo diría abiertamente. Diría, ¿ahora qué? ¿Os imagináis que esto dentro de cinco años sale en el típico filtración, en el típico leak de Anonymous, ¿no? Y sale ahí Apple buceando en otro fabricante para copiarle sus specs. Puedo copiar esto. Puedo copiar esto. Estaría bastante guay, ¿eh? A ver, la verdad que esta historia, es que a mí siempre que hablamos de este tipo de movidas, de quién copia a quién, que, a ver, obviamente nadie está copiando a nadie, sino que hay ciertas cosas que pasan y punto. Me acuerdo del, y yo sé, seguramente ya lo haya contado aquí, del S5 puede ser el que metió Samsung resistencia al agua y polvo a última hora. Sí, y el que tirita, y el que tenía lo del lector de huellas que había que deslizar como hacia abajo, ¿no? Fue esa misma generación, ¿no? Todo fue en el S5 que la sensación fue que lo metió todo a cholón en el día de antes. Era toda una fantasía, ¿eh? Y nada funcionaba. Y era en plan de, a ver, Samsung, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué ha pasado aquí? No sé. Yo de otras formas, o sea, ya pasó, quiero decir, ¿no? Con el notch, el primer notch del iPhone X, en este caso, supuso un auténtico boom para todos los teléfonos del mundo y a partir de ahí todos los fabricantes tenían notch, ¿acordaos? O sea, es que era una cosa tremenda. O sea, todos y cada uno de ellos sabían que el notch era lo único que tenían que poner en sus teléfonos, ¿no? Y ahora, pues, o me tiene sentido que después de X años que Apple cambia por fin el notch, pues que todos hagan lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente creo que a Xiaomi esto le hace un flaco favor, ¿eh? O sea, yo creo que Xiaomi ya estaba para otras cosas, sinceramente. O sea, sobre todo con lo último, el crecimiento que han pegado en los últimos años, sobre todo por la caída, ¿no? De Huawei, por cómo está el mercado, porque son un fabricante muy potente, ¿no? Y que son capaces de ofrecer precios que casi ninguno. Yo creo que ahora mismo esto les perjudica más que otra cosa, ¿no? A ver, no sé si perjudica. Yo pienso igual aquí, pero que se quede en el Cibi, ¿eh? Si se quede en el Cibi no hay drama. El problema es que esto fuera en el siguiente pepino. Claro, en el 13 Pro, ¿sabes? Por ejemplo, que ahora al Xiaomi 13 le dieran un girito y lo pusieran. Y dijeras, hostia. Haz un tomo pantalla de verdad. No venimos con las cámaras selfie. Mejora eso. Realmente, eso sí que es un factor diferencial. Saca un selfie de verdad bajo pantalla como lleváis trabajando. Pero no tires para atrás. No me saques una pastilla. Ves para adelante, ¿sabes? Pero a lo mejor tiene una utilidad la doble cámara. O sea, yo no soy capaz de pensar ahora. Pues como la ha tenido siempre, Antonio. Pero la podrían haber metido el año pasado y el anterior y lo han quitado. Ese es el problema. Ese es el tema, claro. El problema es algo que ya habíamos pasado, que lo habíamos dejado en el retrovisor. Porque sí, dos sensores son mejor que uno y tienen más gran angular, lo que tú quieras. Pero nadie lo había echado de menos. Y ahora, como llega Apple, lo saca, tener que ir tú detrás y decir, ah, yo también. Esto, ¿os acordáis, no? Que el Pixel 3 XL, si no recuerdo mal, el que también tenía doble cámara frontal, ¿no? Que una era más angular que otra, que era un notch enorme. Huawei también. Huawei era de los que más aguantó con eso. De hecho, oye, en Huawei, en IFA, ¿no vimos un teléfono que tenía doble cámara frontal también? ¿Y una de ellas era un teleobjetivo? ¿O un Honor fue? Un Honor tiene doble frontal. No me acuerdo, tío. Bueno, pero me sorprendió. El Honor estaba en el Magic 4 Pro, si no recuerdo mal. Pero el Magic 4 Pro no tenía doble frontal. Y el Honor 70. Era uno de los dos terminales que estuvimos viendo. No lo sé. Lo que no vimos tanto fue al gato robot ese. El gato robot... Yo no lo puedo ver. En fin, pues ya lo sabéis. Pues este es el primer teléfono oficial que saca un diseño frontal, hombre, bastante inspirado, ¿vale? Podríamos decir, en el Dynamic Island. Y desde luego que va a ser el primero de muchos. Eso que todo el mundo lo tenga claro. A partir de ahora, todas las fabricantes van a desarrollar sus propias notificaciones que salgan directamente de ese notch o de esa isla. 100%. Eso es 100% seguro. 100%. De hecho, ya pasó en su día. Y esto la gente se lo ha criticado a Apple, ¿no? O sea, OnePlus tenía una animación en su camarita perforada en pantalla de cosas, ¿no? De la batería, de alguna notificación. O sea, esto ya existía, ¿no? Pero ahora, a raíz de lo que ha presentado Apple, pues va a ser un boom absolutamente espectacular, ¿no? 100%, vaya. Lo dices como decepcionado. Porque si esto lo hubiese hecho Google, tu discurso sería muy diferente. Sí, sí, sí. Porque Google probablemente hubiera hecho algo útil, tío. A lo mejor no funcionaba. A lo mejor de repente decían, bueno. ¿Sabes? Hacían esas cosas muy Google. Pero bueno. Puede ser. Está claro que el discurso sería totalmente distinto. En fin, venga. Pues ahí está. Vamos a avanzar con la siguiente de las noticias. Y es que ayer, me parece que fue, día 27 de septiembre, bueno, ocurrió el evento de Intel, donde nos presentaban la nueva generación de procesadores Intel. Creo que es la décimo tercera, me parece, ¿no? Creo que sí. Es que yo estoy pensando en lo que vamos a enseñar ahora y ya me da risa. Que son los Intel Raptor Lake, ¿vale? Que no me despierte muchísimo interés, pero sí que me despierta interés que apareció Samsung en el escenario, en el evento de Intel, con un dispositivo que dices, a ver, es que lo tengo que enseñar. Bueno, es básicamente una especie de portátil, pero con pantalla enrollable, ¿vale? Hasta ahora habíamos visto, de hecho, recientemente en IFA, vimos bastantes dispositivos que eran plegables, ¿no? Portátiles plegables, había uno de Lenovo, teníamos el de Asus y algún otro y estaba guay, ¿no? Pero esto es otra movida. Esto es como una tablet que se estira como un chicle, ¿verdad? Y nunca mejor dicho, porque os voy a poner el GIF que hay aquí, que es absolutamente tremendo, ¿eh? Es que cada vez que lo veo solo puedo pensar en escucharlo con este sonido, en plan de... Pero eso, ¿eso crees que es una pantalla o es un papelillo, una catulina? Es que parece falso, ¿no, Carlos? Es que parece falso, tío. No hay un brillo, fíjate. Claro. No hay un brillo. A mí me dices que esto es el mago pop haciendo una movida, ¿sabes? Es lamentable, porque parece que el señor, para el que no lo esté viendo y solo esté escuchando el audio, aparece un señor, ¿vale? Estirando literalmente con fuerza la pantalla para que aparezca, para que crezca, ¿no? En vez de tener un sistema, como vimos, por ejemplo, en el Oppo Find X este, que era rozabas en un sitio y había un mecanismo que automáticamente, pues, desenrollaba la pantalla, ¿no? O en el DLG que vimos el otro día. Sí, sí. Pero esto es otra movida. Está el señor haciendo fuerza con esas uñas que parecen Galápagos para ir a buscar a la mina. Espectacular, tú. O sea, es... Es que cuanto más veo el GIF, menos lo entiendo. O sea, porque... O sea, la sensación es lo que decís, ¿no? Que parece de mentira. O sea, y de hecho, yo lo primero que pensé, dije, a ver, esto es un croma, o sea, esto está pegado. Esto es un plástico, ¿no? Pero es que es cierto que parece tan falso que de ser así, imagínate que es una cartulina, ¿vale? Que simplemente tiene ahí el marco, tira y ya está. O sea, ¿qué necesidad había de hacer la maniobra? Es decir, o sea, si no es una tecnología, una demostración real de lo que puede hacer sus pantallas, no tendría sentido esta presentación, ¿no? Hostia, pero es que sí. Bueno, y en el caso de que sea una pantalla, de verdad, me parece la hostia. O sea, me parece, bueno, y no es el primer enrollable que vemos, ¿no? Al final es un mecanismo manual, ok, pero bueno, es volver a redundar en la importancia y las posibilidades que tiene un enrollable, ¿no? Prácticamente casi multiplica por todo su tamaño. O sea, en un momento dado tienes un ordenador de tamaño estándar y cuando necesitas una súper pantalla para multitarea o para jugar o para consumir contenido multimedia, para adelante. Lo único que, chavales, ir entrenando al antebrazo, ¿eh? Que no va a hacer falta. O sea, te sirve para hacer ahí un poquito de pecho, ¿no? Es que, no sé, estoy muy fascinado con el tema del GIF, o sea, porque de verdad que incluso aún siendo una pantalla y todo el rollo, hostia, me cuesta mucho creer que hayan dicho, sí, sí, lo vamos a enseñar así, en plan de, con aquí, con un pasador tirando fuerte lo sacas. O sea, es que no me entré en la cabeza, de verdad, que una presentación de algo que se supone que es revolucionario no se lo hayan currado un poco más, ¿sabes? O sea, yo qué sé, engrásalo un poco para que la sensación no sea la de… Engrásalo. Esa es tres en uno ahí. O sea, solo me puedo imaginar yo intentando desplegar la movida esa que te resbale y darle un golpe al café. ¿Sabes? Y decir, vale, ya lo vamos a preparar en un momento por la pancha ya está asquerosa. Es que no veo ningún escenario bueno para esto ahora mismo. Hostia, es que si esto era una cartulina o un plástico o una maqueta o lo que fuera, tío, le podrían haber puesto por detrás un motorcillo de esos como los que se montan en los aviones de papel. Lo justo, ¿sabes? Para que, por lo menos, no sea el hombre tirando ahí haciendo fuerza como un bestia, ¿no? Es que es cierto que no hay reflejos, no hay nada. Es muy rara la imagen y la sensación. Se ve demasiado bien eso. Claro. Alguien vio el evento en directo. Pero, joder, tiene que ser una pantalla. En serio, no podemos ser tan troll. Tiene que ser una pantalla. Sí. O sea, no puede ser que no sea una pantalla. No, es que no sea una pantalla. Es un tipo. Sería en audito. O sea, vamos a quedarnos con que el señor tiene bastante fuerza y que la pantalla se ve del carajo. Ojo. Que a lo mejor el problema es que el señor no es fuerte. O sea, a lo mejor es que estamos dando por hecho. Claro. Que el mecanismo es muy complejo y aquí a lo mejor es que el señor tiene algún problema. Efectivamente. Por eso le cuesta. Es psicomotricidad. Claro. Y estaba empujando hacia abajo, realmente. Claro, claro. Se está equivocando. Es que no le veo otra explicación, eh. Fuera broma. O sea, por fin vamos a tener como si fuéramos en el Egipto un papiro. O sea, por fin vamos a tener un papiro, tío. Por orden del señor alcalde. Tal. Volvemos a eso, eh. Hostia, ¿no presentaron unas tablets hace tiempo que eran enrollable pero rollo revista? ¿Os acordáis? Como que tenían una parte... O sea, me está pareciendo muy loco esto. Que tenían una parte gordita, ¿sabes? En el grip. Aquí una parte gordita y luego salía como la... Sí, me suena algo, sí. ¿Verdad? O sea, yo me estoy imaginando... Era como una revista enrollada, tío. O sea, yo me estoy imaginando cuando enrollas un periódico y le das asignolófico. O sea, tú cuando te compraban las hobby consolas con 14 años, Antonio, que ibas al kiosco allí a comprarte las hobby consolas... Abría la página de... Hace 20 años. Hace 20 añazos. Hace 20 añazos, ¿eh? Abrías la página del consultorio de Jen al final. ¡Es verdad! Eso existía. Eso existía. Y hacías un rollito al resto, ¿vale? Lo sujetabas bien y tenías en la página... A ver, vamos a ver. O sea, es que no estoy entendiendo... O sea, ¿para qué queréis eso? O sea, ¿para qué queréis un móvil que se pueda enrollar? O sea, ¿qué ganamos enrollando un teléfono o una tablet? No sé, tío. Que no me jodas, Antonio. Que conviertes... Que tienes más tamaño. Es como los plegables, de verdad. O sea... O sea, ¿qué? A ver, a ver, a ver. No, no. Es que... Realmente no te parece... Realmente no te parece útil. Es que a mí los plegables me parecen como tan de perogrullo. O sea, del rollo de tener un teléfono estándar y cuando tú quieras tener más pantalla. No, no. Pero yo no discuto que mole lo de tener más pantalla. Yo lo que te discuto es... ¿Para qué lo voy a querer enrollar como el periódico? O sea, ¿para qué voy a querer hacer un canutillo con mi teléfono móvil? Ah, no. Bueno, yo ahí Miguel se ha fumado algo. Está agua. Es Miguel que se ha columpiado en esto. Estaré agua parda. ¿Pero para qué? Estaré agua parda. No sé. O sea, tengo que leer las cosas así dándole la vuelta, ¿sabes? Tengo que ir rodeando las cosas. En fin. Bueno, pues esto es lo que anunció Samsung en su división de Samsung Display, ¿no? Que es un departamento de Samsung solo encargado de pantallas. No es la primera vez que nos sacan algún prototipo. De hecho, tienen bastantes prototipos. Y decidieron hacer esta pantalla, ojo, que está desarrollada en colaboración con Intel, ¿no? Por eso precisamente aparece en el evento de ayer, ¿no? Y lo que vienen a decir es un poco que los plegables son cosa del pasado. Y que esta tecnología enrollable es lo que va a cambiar la tecnología del PC moderno. Muy bien. Veremos a ver si es cierto todo esto. Se queda en nada. Hay que hacer demasiada o muy poca fuerza para desenrollarlo. No lo sabemos, pero va a estar guay. Yo creo que sí, ¿no, Antonio? Yo sé que solamente... O sea, a mí con resolver la duda de si realmente es porque estaba mal planteada la presentación, o es que realmente no estaba... Era demasiado duro con resolver esa duda. Yo ya estaría satisfecho. O sea, yo ya podría decir... Necesitamos a alguien que estuviera en el evento, ¿verdad? Que estuviera muy cerca, tío. Sí, o sea, no sé. Luego indagamos en Twitter, si creéis, y preguntamos en plan de... Oye, ¿esto qué? O sea, ¿qué pasa? Intel, ¿qué ha pasado? Pues me parece bien. En fin, venga, vamos a avanzar con más noticias. Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar de los renders que se han filtrado con bastante lujo de detalles de los próximos Samsung Galaxy S23 y S23+. Ya sabéis que los esperamos para algún momento de 2023, como es lógico. Aunque, viendo un poquito el histórico de presentaciones que ha tenido la marca coreana, pues podría llegar quizá en el mes de enero, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, es lógico que a falta de poco tiempo, entre comillas, empecemos a ver un montón de rumores. De hecho, estos son el diseño que podría ser final de estos S23, pero también se ha filtrado, por ejemplo, la tecnología de carga rápida que van a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y es básicamente esta imagen que estáis viendo en pantalla del teléfono blanco, que sería la filtración del S23 normal, el pequeñito, y sobre todo lo que vemos es un cambio en la parte trasera. En vez de tener el módulo clásico que veíamos en los S22, pues han optado por la variante de diseño que tenía el S22 Ultra, ¿no? Que eran los sensores de cámara, digamos, al aire, incrustados directamente en el cuerpo del dispositivo, ¿no? ¿Cómo lo veis? A mí me mola bastante, o sea, a mí me parece que hace que la imagen sea como mucho más limpia, o sea, que quitarnos esa protuberancia extraña, que entiendo que si hasta ahora existiera porque lo necesitaba la parte de la cámara, es decir, me imagino que Samsung no dijo, voy a poner movidas, o sea, voy a poner pegotes, o sea, no... Voy a poner cosas. En plan de, quiero que tenga tres niveles, ¿no? Con tres no es suficiente, pon más capas, ¿sabes? O sea, entiendo que no era así la lógica, sino que por el tamaño que deberían llevar los componentes, pues necesitaban ganarle un poquito de espacio y entiendo que llegar a estos resultados, pues, hombre, es consecuencia de la evolución y del desarrollo. Ahora, eso sí, yo creo que ya eso de tener teléfonos que realmente sean, no sé cómo explicarlo, pero lisos por detrás, ya es una utopía 100%, ¿no? O sea, esa idea que hablamos muchas veces de, dejas el móvil... De que no sobresalga, dices el móvil. Claro, o sea, a lo mejor que... No sé, como que esa es a lo mejor la contraprestación que le veo, ¿no? Porque al fin y al cabo, hombre, pues, quieras que no están muy expuestas y son elementos que a día de hoy no parece que vayan a retroceder, que se vayan a integrar y a enrasar como... No sé si eran los primeros renders que vimos de los iPhone 14. No sé si os acordáis que las cámaras estaban enrasadas. Esto lo presentó LG hace un par de años, yo creo, ¿no? Con el Velvet y esta gente. Y mírales dónde están ahora los pobres de LG. Tenían las cámaras incrustadas en el cuerpo y no sobresalían, me parece. Claro, a mí es algo que me gustaría ver. O sea, ese paso sí me gustaría verlo. Y creo que esto es la antesala, ¿no? El ir reduciendo un poquito componentes para quitarte esa parte de la protuberancia y que en este caso solamente esté la parte correspondiente a las ópticas. ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Te mola o qué? Para que es imposible. O sea, yo no quiero que estén integrados en el cuerpo porque la única forma de que eso suceda es los sensores que sean más pequeños. O quitando mucha batería o lo que sea, claro. Claro, vamos en camino literalmente opuesto a eso, ¿no? A sensores cada vez más grandes, mayores aperturas. Entonces, es prácticamente imposible. Me encantaría que estuvieran, como decías, LG, sí. LG lo ha hecho en un montón de dispositivos, no solo en el Velvet, sino más de una generación lo metí en el cuerpo y la verdad es que quedaba muy bonito. Oppo también los ha integrado pero ha hecho una pequeña montañita en algunas generaciones. Pero ya os digo, a mí no me importa que estén fuera, que estén muy fuera, me da igual. Yo sí es en pro de que hagan mejores fotografías y mejores vídeos para adelante. Y a nivel de diseño, esto también abre un poco el melón de lo que hemos hablado en diferentes podcasts, ¿no? Cuando hemos hablado de la línea de diseño. Y parece que Samsung sigue un poco la estela de Apple desde hace bastantes años, ¿no? Y creo que a mí me gusta de tener un modelo reconocible, de que cada año no cambie. O sea, de que tú lo veas por delante y por detrás y no te quepa duda que es un Samsung. Que cuando lo vea lo reconozcas. Pues bueno, hay un ligerísimo cambio. Ya no tenemos el módulo S, pero seguimos teniendo la exposición vertical de los sensores. Entonces, tampoco hay demasiado cambio. Y yo creo que está bien. No sé la gente que le puede parecer. Pero yo no necesito que mi teléfono cada año a nivel estético sea un cambio radical. Como pusimos el ejemplo de los coches, ¿no? De una generación a otra hay cambios. Pero tú lo sigues viendo y sigues reconociendo qué modelo y qué coche es y qué fabricante es, ¿no? Así que a mí no me importa. Me parece extremadamente bonito. Muy bonito porque es muy sencillo, muy básico, muy minimalista. Además, el S23, el que será el teléfono relativamente compacto. Así que yo estoy bastante dentro de este tamaño. Y ya hemos visto por delante. Y este sí, seguro que no, porque por tiempo no le va a dar tiempo. Este seguro que no va a tener Dynamic Island, ¿eh? Sí, tiene pinta. A no ser. A no ser, ¿verdad? No, pero sí que había salido en Samsung ya, ¿no? La historia esta del Dynamic Island, tío. ¿What? Yo recuerdo haber visto en Twitter. Dándole haber visto, ¿dónde estaba el móvil enrollable con forma de revista? Pero para el S23 no llegan. No sé, no creo, no, no creo. Pero bueno, era simplemente que las notificaciones como que salían de la perforación de la cámara delantera. Eso sí lo pueden desarrollar, ¿no? Sí, a ver, eso seguro. De hecho, ya hay aplicaciones de terceros que te integran estas movidas y demás. Claro. Lo que pasa es que yo entiendo y ya no quiero decir... O sea, porque yo ya hice mi apuesta de Dynamic Island y yo dije que iba a ser un avance equiparable. A lo mejor me calenté. Al Touch ID. Al Touch ID. O sea... A lo mejor me calenté. Ya se lo digo yo que te calentaste. Yo lo comparé con el 3D Touch. Claro. Imagínate. Estaba... Estima ser el barco de cargos. A ver, claro, pero es que en Apple la tecnología funciona así. O es rollo 3D Touch o es rollo Face ID. O sea, no tiene un punto medio. O sea, Apple se mueve entre el éxito y el fracaso. No tienen medianías y esa parte creo que es positiva, ¿no? Porque es cierto que luego les cuesta mucho recular, pero luego eventualmente acaban reculando como se ha visto con los estúpidos Macs y el rediseño de estos últimos años. Totalmente. Aquí estáis viendo también, perdón Antonio, el diseño del S23 Plus, ¿vale? Que sería el más grande de los dos. En estos renders de buena calidad, ¿no? Donde apreciamos pues bastantes detalles. Y yo coincido, la verdad, con lo que estáis diciendo. Me gusta a nivel de diseño lo que veo. Me parecen muy limpios, me parecen minimalistas. Y me parece que es lo que necesita Samsung. Es decir, no necesita, como decía Carlos, hacer algo muy loco. Samsung no está en ese punto, en ese momento, ¿no? Del mercado. Samsung lo que tiene que hacer es algo muy, muy sólido. Muy, muy sólido en todos sus aspectos. El diseño es uno de ellos, evidentemente. Pero lo que tienen que mejorar es mucho que ese trío de cámaras, pues, esté a la altura de la competencia, ¿no? Vemos, por lo demás, pantalla plana, bastante bien aprovechada, cantos redondeados. La verdad que se ve un teléfono bonito, elegante y bastante bien fabricado, ¿no? Y yo creo que lo único que le puede perjudicar, que es la otra noticia que salió ayer precisamente, es que según las certificaciones que han pasado en organismos X, que ya sabéis que esto siempre pasa igual, tanto el S23 como el S23 Plus tendrían carga rápida de 25 vatios. Me lo creo a pie juntillas, tío. A esta altura del partido, sí. Antes era un poco más escéptico, me lo creo, me lo creo. Sí, sí. Yo también me lo creo. O sea, pero... O sea, ¿hasta cuándo puede aguantar Samsung con esto, tío? Porque a Apple se le perdona porque ya está. No, pero es que Samsung hace lo que hace a Apple. Su estrategia es esa. Y le está funcionando de cojones, ¿eh? Que muchas veces estamos valorando a Samsung, que hablamos de los chinos, hablamos de otras compañías que están creciendo mucho, pero Samsung sigue vendiendo como un animal, ¿eh? Y no le quita a nadie todavía el primer puesto a nivel mundial en Android, ¿eh? O sea, eso es una realidad absoluta. Y van a rueda. ¿Apple no decide subirlo? Ellos no lo suben. Estoy convencido que esto... Ahí se van a quedar. Pero ¿no crees que le beneficiaría en este caso concreto, eh? ¿No crees que a Samsung precisamente en esa guerra contra Apple diría... Seguro. El iPhone tiene 20 vatios, nosotros 50, yo que sé, ¿sabes? Seguro. Luego también hay que decir una cosa, que si hay una marca que ha tenido problemas con las baterías, ha sido Samsung. Claro. Y si hay un fabricante que tiene que estar con la máxima preocupación y con pies de plomo, es Samsung con el tema de las baterías. Pero sobre todo por eso, se ve claramente que Samsung cada vez está tirando más a la estrategia de Apple por ecosistema, por muchos componentes y muchas cosas, y le está saliendo muy bien la jugada, ya te digo. Entonces, es una pena, es terrible, hay fabricantes equivalentes que por precio nos darán 150 vatios, 200 vatios a la vuelta de la esquina, y Samsung tiene la carga rápida que te da un Android de 150 euros. Es lamentable, pero es así. Es tremendo, eh. De hecho, eso... ¿Tanto lo he hecho de menos? O sea, no, mira, yo esto lo hablaba... Que en el día a día es real, eh. O sea, no... Yo lo hablaba ayer, eh. No es la parte de ese... Amor, yo lo que más, lo que más he hecho de menos del mundo. Hostia, yo nada, tío. Lo que sí he hecho de menos... O sea, a ver, nada, me explico, ¿vale? Yo creo que Samsung y Apple, lo que tienen que hacer los dos, es simplemente igualarse a un estándar mínimo de carga rápida. Es decir, para mí los 45 vatios que sacó Samsung ya en su... no me acuerdo cuál fue, en el año pasado, el S22 Plus o el S22 Ultra. Me vale. En el Ultra, eso es. 45 vatios me parece una tecnología de carga rápida más que suficiente. Es decir, ya tienes carga rápida para en un momento de apuro, estás de viaje, se te ha olvidado cargarlo por la noche, tienes ya una cantidad de horas de uso suficientes como para que te sirva y te sea de utilidad, ¿no? En un momento dado. Ahora, no necesito ni 100, ni 125, ni 200, ni 150, no, creo que eso es excesivo, ¿no? Lo que pasa que todo esto, que Samsung no dé el salto a más carga rápida, lo que abre de verdad el debate es, oye, la carga rápida, hostia, si Samsung considera que no es lo suficientemente fiable como para ponerla, que evidentemente es un fabricante que no se la va a jugar nunca, el resto se la están jugando, ¿o no? Es un debate para otro día, ¿no? Pero ellos ya hacen sus 45 vatios en el Ultra, quiero decir, la tecnología la tienen, obviamente, o sea, si no... Igual la ha explotado algún Ultra por ahí. Igual es como, bueno, lo metemos aquí, a ver qué pasa, pero entiendo que no, entiendo que lo tienen y si no lo hacen es porque... yo quiero pensar que hay una lógica detrás, ¿eh? Una lógica técnica y no una lógica a nivel de marketing o de separar productos a nivel de categorías. Ahora, mi punto dentro de todo esto es más el de... yo lo puedo echar de menos en momentos puntuales, o sea, en el caso de IFA, por ejemplo, hostia, si hubo momentos que dije yo, esto estoy en la mierda. Claro, tú hubieras venido bien una enchufadita de 5 minutos y ya funcionas otros 3 horas, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor en el día a día y cuando yo pienso en mi día a día, me imagino que el día a día de la mayor parte de la gente que nos escucha o gran parte de ella es bastante cotidiano en el sentido que es que todos los días tienes una estructura más o menos parecida, ¿no? O sea, que nunca estás en una situación de estoy en el Sáhara y necesito más batería, sino que, bueno, pues te levantas, vas a la oficina, vas a la escuela, etcétera. Y dentro de lo que cabe, como que, bueno, siempre hay momentos que si lo necesitas a lo largo del día te pones a cargar y fuera. No me imagino tanto... Una pregunta, chicos. Dime. Ah, perdón, Antonio, perdón, discúlpame. Dale, dale. No, no, pero que pensaba que habías acabado, discúlpame. No, 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 pues ahora dilo, ahora dilo. No, 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 no. No, que simplemente te voy a decir que no me imagino tantos escenarios en el día a día de una persona normal en el que necesite cargar toda la batería en cuestión de 7 minutos, ¿sabes? Es simplemente eso. No, es para momentos puntuales, eso está claro. ¿Qué decías, Carlos? ¿Qué batería tenéis cada uno de vosotros ahora mismo? Right now. ¿Pasa que mi batería... ¿Te lo habéis cargado, no? Desde la mañana, ¿no? Claro, pero sí, mi batería es falsa, tío, porque cuando vengo en el coche viene cargando, viene enchufado al coche. Bueno, pero por la mañana. Entonces, tengo ahora mismo un 72%. Yo tengo un 86% ahora mismo. Yo tengo un 33%. Flipa. Pero a lo mejor tienes un problema. A lo mejor hay que hacer una intervención, Carlos. No, porque yo... No, porque yo... La diferencia aquí... A lo mejor... La diferencia aquí es que no he podido usar el móvil porque he currado a un cabrón, ¿sabes? Entonces, el móvil en reposo, Carlos, no gasta, tío. Eso es así. No, el problema mío es al revés, que yo mi móvil lo utilizo mucho para trabajar y he grabado parte de una review con el teléfono. Claro, esto depende mucho del tipo de uso que tengáis. Yo esto me pasa a mí cada día. Yo hasta ahora estoy ya con menos del 50% de la batería porque he grabado algo o he hecho algo, seguro. Entonces, para mí, la carga rápida es imprescindible. Y yo coincido con Miguel, necesito 50, no necesito más. Pero yo que me voy de viaje y hago muchos stories y grabo un montón de contenido y me gusta tener vídeos. Hostia, para mí es una putada enorme. O sea, ir al hotel a ducharme, a cambiarme para ir a cenar y tener que estar sufriendo, ¿sabes? O tener que poner el móvil en modo avión. A mí me molesta. La verdad que sí. En fin, estoy totalmente de acuerdo. Con Carlos, un mínimo exigible para estos S23 que saldrán dentro de muy poco y que se han filtrado estos renders en alta calidad. Es verdad que no son renders oficiales, que nadie se lo tome por ahí. Pero, desde luego, si va a ser este el diseño, yo creo que coincidiremos todos en que es un buen diseño, que es tan bonito realmente. Y yo estoy con ganas de lo que presenta Samsung. Quizá para enero también se decía que van a llegar con Snapdragon 8 Gen 2, aunque ya he visto ahí algún rumor de igual en algún mercado les cae el Exynos 2300 y llevamos la papeleta, amigos. Llevamos la papeleta del Exynos 2300. Aquí está, presente. En fin, venga, pues vamos a avanzar con más noticias, que tengo que ver cuáles, porque tengo aquí un jaleo de pestañas. Ah, mira, sí, esta me interesa. Hablando de Samsung. ¿Cuál? Hablando de Samsung y hablando de iPhone. Resulta que la innovación del iPhone 14 es tan insuficiente y tan lamentable, esto lo estoy diciendo yo, no lo hice en la noticia, que Apple se ha visto obligada, a reducir la producción de los iPhone 14. Es decir, según las expectativas que tenía la propia marca, pues ellos iban a tener que fabricar, me lo invento, ¿vale? Pongo un número X. 10 millones de unidades. Y se han dado cuenta de que con 10 millones de unidades igual se los comen, igual se los zampan porque nadie, en su sano juicio, está pidiendo un iPhone 14. Esto es un informe que viene de Bloomberg, con lo cual es una fuente muy fiable, que dice que Apple se ha visto obligada a reducir la producción hasta en 6 millones de unidades para la serie iPhone 14. Y Antonio tiene cosas que aportar, que yo lo sé que me las ha dicho. No, 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 me hacía gracia lo de 10 millones de unidades porque no sé ni si es mucho o poco. O sea, es como un número megaloco. En plan de, claro, es que han pedido 1.400 millones de iPhone 14 y ahora ¿qué hacemos? Somos un 17, o sea, ¿qué hacemos con los 1.300 millones restantes? No, de aquí solo puntualizar que yo creo que aquí se juntan muchas cosas. La primera y más evidente es lo que decías tú, Miguel, que es, obviamente, un modelo que no invita a saltar de generación. Es decir, es un modelo que si lo comparas con el iPhone 13, es como buscar las siete diferencias solo que no vas a encontrar ninguna, ¿no? O sea, yo lo siento un poco así y entiendo que el resto del mundo también. Ahora, dentro de lo que es eso… Hostia, pero perdona, Antonio, ¿crees que había tanta diferencia del iPhone 12 básico al 13 básico? O sea, porque esto entiendo que, o sea, si es noticia es porque no es habitual que Apple tenga que bajar la producción de un teléfono porque haya poca demanda. Es que yo creo que aquí la otra parte de la historia es que los teléfonos, o por ejemplo estos iPhone 12, 13, 14, son teléfonos que no van a un público que quiere renovar de forma anual, ¿no? O sea, yo creo que ese es el iPhone lógico. Lo hemos hablado un montón de veces, el de, oye, me tengo que comprar un teléfono, me quiero comprar un iPhone y quiero que me dure X años. Vale, cómprate el iPhone 12, el 13, el 14, el que sea. Pero, en cambio, el modelo Pro sí que creo que es el de la gente que se calienta. Sí que creo que es el de la gente, el de, me gusta lo último de la tecnología y voy a renovar mi iPhone de forma anual. Me he calentado. Entonces, creo que al iPhone 14 le ha pasado esto junto con el hecho de lo que hace Apple siempre que es, no sé, debe hacer los cálculos un mono, que es, voy a pedir 10 millones de iPhone 14, pero el 14 Pro pide menos por si acaso. ¿Por si acaso qué? Si todos los años estamos igual, que luego hay escasez de los iPhones. Entonces, parte de la producción, que esta que comentabas que se ha reducido, se ha destinado a esos recursos para fabricar más 14 Pro, Pro Max y me imagino que también el Plus, ¿no? Que es el otro modelo que este año realmente entra y renova en parte el catálogo, ¿no? El 14 como tal, para mí, viene simplemente a hacer lo que hemos hablado de otros fabricantes, ¿no? Esas renovaciones que es por tener un teléfono que ocupe ese hueco ese año, pero nada más. Hostia, Carlos, no sé qué piensas tú, pero yo ya he leído por ahí algo de que el Plus, el 14 Plus, como que tenía todavía menos esperanzas de ventas que ningún otro modelo. O sea, yo pensaba que iba a ser un modelo que lo podía petar y parece que todo lo contrario. Igual es el iPhone 14 menos vendido, el Plus. Puede ser, me sorprende. Hombre, que será el menos vendido es probable, yo creo que se venderá más que el... Bueno, no, es posible. O sea, pero es un año que han quitado el Mini, ¿no, Carlos? O sea, han quitado el Mini y va a poner el Plus. Sí, pero yo creo que le ha... Fíjate, yo creo que le ha podido penalizar, en este caso el Plus, el no salir con el resto de sus hermanos, ¿no? Ya, sí. Que haya gente que se haya podido comprar otro, que se le haya pasado un poquito la fiebre. Yo, sinceramente, creo que es un iPhone que tiene muchísimo sentido. O sea, el del iPhone Mini yo lo defendía porque a mí me gustaba, pero entendía que en el hueco de mercado era difícil porque era un teléfono extraño. Pero el tener un iPhone normal, grande, es como que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, para la gente que no se quiera gastar... ¿Cuánto costaba en Estados Unidos? ¿900 dólares o así, creo? Sí, creo que es grande. El Plus. O pasaba a 2.000 pavos. En España está en 1.159. En España, 1.159. Entiendo que en Estados Unidos unos 1.000, 1.000 y poco más impuestos, ¿no? Estará por ahí. Sí, ahí sí que lo tienen un poquito más complicado, pero yo creo que, te digo, para mí le hace un flaco favor el retraso. O sea, creo que todavía faltan unas cuantas semanas para poder tenerlo y veremos el mercado cómo la coge. Al final será un iPhone 14 grande. Punto. Pelota. No tiene más, ¿no? Tendremos el iPhone 14 con más batería. Chin, pum. Ya está. O sea, es bastante fácil de analizar. Y luego, al respecto del tema de las ventas, yo creo que hoy poco más que añadir que lo que ha dicho Antonio, ¿no? Yo simplemente ahondar en la situación socioeconómica en la cual nos encontramos. O sea, estamos en una recesión del carajísimo. O sea, pero me vas a decir que esto no es por la poca innovación, que es por la recesión y por la inflación. No, yo es que creo que todas las marcas este año se van a pegar una hostia gorda porque la gente se va a quitar de muchas cosas. Se va a quitar de muchas cosas y no va a renovar en el móvil cada año. O sea, seguro. O sea, esto se verá. Yo creo que cuando hagamos el final del podro final. Ah, no. Eso, por supuesto. Este año, para mí, ya lo he dicho, es de las generaciones más insulsas que hay. En el Pro, aún te lo medio compro. Aún tiene alguna chorrada. Pero del 3 al 14, imposible. Que no se lo compre nadie. Del 12 al 14, que no se lo compre nadie. Mira, hemos hecho un recomendador. Especial iPhone. Y yo, mi reflexión es, si tienes de un 11 para atrás, pa'lante. Si tienes de un 11 para adelante, no creo que merezca la pena comprar el 14. Está bonito. Salvo que te haga falta por alguna cosa en particular. O sea, si tienes un 11, un XS, un XR, un X, que me consta que hay mucha gente que estira el móvil 4 o 5 años en Apple, ok, pa'lante. Pero si tienes un 13 o un 12, ni de coña no te compres un 14 porque no vas a notar nada realmente relevante que te lo justifique. Pero ahora sí, yo creo que la situación económica actual va a hacer que todas las marcas se peguen una pequeña hostia este año, va a haber una desaceleración en el ritmo de crecimiento que llevaban, no me cabe duda. Seguro que más en esto, que es un teléfono de mil pavos. Claro, a mí eso no me cabe duda. Lo que sí me cabe duda es que ellos mismos no supieran ya esa situación, ¿no, Carlos? O sea, con previsión de vamos a fabricar menos porque tal y como está el mercado actual, ¿no? O sea, esto es una recogida de cable de Apple realmente, ¿no? De esperábamos esto y nos hemos encontrado esto otro. Entonces ahora tenemos que reducir costes, pedir a los proveedores que paren la producción, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, me sorprende la verdad. De todos modos, o sea, es que yo aquí tengo como… o sea, estoy pensando y es que solo me surgen como más dudas con el tema del iPhone 14. Porque un poco decía Carlos, ¿no?, que has hecho un recomendador, en este caso orientado a los iPhone, y creo que estaba Yauma el día que hablamos del debate de… Mira, te preguntan a elegir entre el iPhone 14 y el iPhone 13, ¿con cuál te quedas? Porque Apple comercializa a los dos, que esa es la parte que a mí más me extraña de todas. Es decir, es un modelo que no tiene diferencias prácticas, ¿no? O sea, tiene un… cambia un pelín el tema de la cámara, mete alguna tecnología como el crash detection, pero más allá de eso no hay ninguna diferencia. Entonces, lo lógico será que cuando entre el 14, el 13 salga del catálogo. Pero, en cambio, este año, si no me equivoco, mantienen los dos y tiene una diferencia de precio de 100 pavos. O sea, ¿es justificable? O sea, tú, Carlos, ¿a por cuál te dirías? No, no es justificable, en absoluto. La única cosa es pensar a largo plazo. Tiene más RAM y va a tener más vida a nivel de actualizaciones, porque es un modelo más nuevo. Aunque lleva el mismo procesador, ¿no? Claro, pero para mí la única justificación es esa, es pensar cuánto te va a durar a ti ese teléfono. Si eres de esas personas que se compra un iPhone y le dura 4 o 5 años, pues igual la compra sensata es, bueno, pues cómprate el último, ¿sabes? Que tiene un poquito más de RAM y el nivel de vida útil. Pero si no es así, para mí la justificación del 14 es prácticamente ninguna. Es más, te diría una cosa. Por el precio de un 14, yo, Carlos Santagracia, me compraría un iPhone 13 Pro. Claro, es que esa es la otra opción, ¿no? Uy, 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 espera, 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 a ver. Un 14 te compras un 13 Pro. No, pero por ejemplo… Yo me compraría el Pro del año pasado. Claro, pero es que creo que el 13 Pro, por ejemplo, la página de Apple no se puede comprar, creo, ¿eh? Ah, el 13 Pro es el que han quitado. Creo que ese sí lo han quitado. Porque será la opción más interesantada. Es que, claro, a mí me extraña porque se queda como un catálogo muy condensado en esa zona central de los 13. Pero puedes comprar en Amazon, yo qué sé, ¿no? No, no, claro, claro, por supuesto, obviamente. Sí, pero sí que es verdad que… pero hay menos, ¿eh? Es lo que dice, ¿eh? No te creas que es tan fácil de encontrar, ¿eh? Sería fácil, ¿no? Mira, ¿cuánto cuesta el iPhone 14 ahora? Disculpad. 1.300… ah, no, perdón, el 14 normal. El básico. Sí. Espera, ¿eh? Que es que tengo aquí abierto como 1.000 pestañas ahora ya. 1.050 o así o… 1.009. 1.009. El 14 básico. El iPhone 13 Pro en Amazon son 1.117. O sea, vale. Siendo 100 pavos. El 13, bueno ya, pero está bien. Yo solo sé una cosa, que dos o tres semanas antes de la presentación del iPhone 14, nosotros en ComprasMartphone, en el canal de Telegram y en redes sociales, publicamos una oferta del iPhone 13 por 580 pavos. Y me consta que mucha de la gente que nos escucha se lo compró. Alejandro, el programador de ComprasMartphone se lo compró. Se lo compró. El avión dijo, hostia, me lo compro de cabeza. Y me pareció un golazo. O sea, que se compró el iPhone 13 por 600 pavos, hoy día me parece que hizo la compra del año. Sinceramente te lo digo. Sí, estoy de acuerdo. En fin, bueno, pues eso en cuanto a información de las ventas esperadas de los iPhone 14 que no están empezando tan bien como les gustaría a la buena gente de Apple. Y vamos a continuar con más noticias. Vamos a ir más rápido porque realmente quiero hablar de tres cosas, aunque una principalmente que va a ser el iPhone 15 Ultra, que ya hablamos un poquito la semana pasada, pero vamos a meter otros rumores que han llegado esta semana. Pero antes de eso, vamos a hablar rápidamente del Google Pixel 7, el 7 Pro, que ya sabéis que se presenta en el día 6 de octubre y que, bueno, han aparecido primero en la cuenta oficial de Made by Google en Twitter, pues un vídeo donde vemos... Uh, espérate que está muy alto. Uh, musicote. Donde vemos, musicote, no, donde vemos, digamos, los teléfonos ya desde todos los ángulos, con todo lujo de detalles, por si alguno tenía alguna duda de cómo iban a ser estos Pixel 7 y 7 Pro, ¿no? Que están muy guay, muy bonitos y lo que queráis. Pero la gracia de la noticia es que se ha filtrado, ha aparecido un Pixel 7 en Amazon. En Amazon, disponible para el 13 de octubre y con un precio de 599 dólares. Que significa mantener los precios del año pasado, básicamente, ¿no? Yo creo que todo esto está orquestado. Es que, de verdad, que no me puedo creer. O sea, me parece imposible que todo alí como se revela la información poco a poco, de forma gradual, en cualquiera de los fabricantes, no es fruto de la casualidad. O sea, en el caso de Google, hace cuánto tiempo fue cuando hicieron el unboxing de un iPhone, de un Pixel 7, que fue hace un par de semanas también. Sí, es verdad, como que poquito a poco, ¿no? Me dejó un Pixel Watch poco antes del evento. O sea, que todo es estar construyendo ladrillo a ladrillo el camino hasta el día del evento, del lanzamiento y demás, para que haya ruido de fondo. Es lo que hizo Nothing, básicamente con el Nothing Phone One, de hay una imagen filtrada, hay un no sé qué. Y en el caso de Google, tengo la sensación de que es así. Y no me parece nada mal, ¿eh? O sea, me parece que están haciendo lo que tienen que hacer. Ahora, te digo, Carlos, con este precio, 599 dólares, el Google Tensor The Next Generation. Que es el mismo que el anterior. Que será una castaña. Y, a callar todos, y la mejor cámara jamás fabricada por Google en un teléfono. Esto es un golazo, amigo. Hombre, es como si fabrico yo una cámara de 2 megapíxeles. ¿Pero cuánto va a costar eso en euros? Joder, tío. Pues, ¿cuánto salió el año pasado el Pixel 6? 6, 7 pico. 6, 7 algo. 6, 4, 9. 6, 4, 9. Algo así fue. De hecho, hubo una apuesta que hicisteis el año pasado de, si el Pixel cuesta menos de no sé cuánto, yo hago lo que quieras en Instagram. Tendrá, pero yo creo que este año subirá también de precio, ¿eh? Yo creo que estará rondando los 700 euros. Pero sí, es una cámara súper sensata. Al final, volveremos a tener el debate de siempre. Es la mejor compra del que puedes hacer. Sí, para mí sí. O sea, yo es el teléfono que yo me compraría. Pero habrá gente que dirá, pues lo de siempre, si quieres 120 hercios, otro. Si quieres 120 vatios de carga rápida, otro. Si quieres un teléfono que te haga el pino puente, otro. Google sigue siendo Google y va a seguir siendo la mejor cámara y la experiencia stock, punto, pelota. O sea, la gente que busque las tecnologías que por 700 euros vais a encontrar en Xiaomi, en Realme, en Motorola, etcétera, etcétera, este Pixel no va a serlo, salvo sorpresa. No lo va a ser, seguro, porque no lo ven nunca. Entonces, yo, relación calidad-precio, me parece un teléfono súper interesante. Pero, a ver, yo, la frase que he oído textual de Carlos es, este es el teléfono que me compraría. Si no me dedicara a hacer redes sociales, Antonio, o sea, si no me dedicara a que no viviera de Instagram, pues seguramente me compraría, el Pixel sería mi elección. ¿Tú crees? Sí. Sí, porque yo seguiría priorizando la cámara por encima de muchas cosas, ¿no? Y no necesitarías la grabación de vídeo, ¿no? Claro, no necesitaría, aunque no está mal. No sé, a mí me sigue pareciendo un teléfono muy interesante, pero de igual forma que me parece muy interesante el Nothing, y me encanta el Pixel 6a y me encanta, yo qué sé, ese tipo de teléfonos, ¿no? Que igual no tienen otras cosas, pero que te brindan otras posibilidades que son más afines a mi tipo de usuario. Pero, bueno, a final, la reflexión de siempre, ¿no? Hay multitud de dispositivos, hay multitud de características y es muy difícil que una persona no tenga el teléfono perfecto que esté buscando, ¿no? Al final hay un montón de opciones. A mí los Pixel, sin ser yo santo de mi devoción, no son los teléfonos que me pirren, pero reconozco que a mí me encajan y me parecen compras sensatas. Es el típico teléfono que puedes recomendar a un amigo de confianza porque no te vas a equivocar, ¿sabes? Porque sabe que le va a durar con el tiempo, que es un teléfono solvente y que luego, otra vez, el tema de la cámara, porque la gente quiere dos cosas, quiere batería y quiere cámara, todo lo demás es paja para la mayoría de gente. Y las fotos que hace, pues son espectaculares en relación a su costo. Estoy de acuerdo, la verdad. Como no vas a estar tú de acuerdo, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que Carlos con el Pixel es como Miguel con el Pixel, que sois muy de boquilla, pero luego estáis con los iPhones. Carlos con el Pixel. Igual que el tema de la sobrecamisa, o sea, son temas que me parece que son excusas. Pues no sé ni siquiera para qué, o sea, no sé ni siquiera para qué. ¿Tienes calor, Antonio? ¿Qué teléfono llevas tú, Antonio? Levanta el teléfono que tienes a tu izquierda. ¿A mi izquierda? Bueno, a mi derecha. Ah, bueno, a tu derecha. Vaya. Pero yo no he dicho en ningún momento que yo me fuese a comprar, o que el teléfono que me compraría sería un Pixel. El tuyo sería un LG G15. Oye, yo tengo muchos LGs e insisto en que son unos grandes, o eran unos grandes innovadores. Entonces, ahora, que vengáis los dos a decirme que os compraréis un Pixel cuando yo creo que no... Hombre, a mí me conoces. Yo he tenido todos los Pixel, Antonio lo voy a comprar. Ya, pero todos están en su cajón. Y luego, Carlos, que es... A ver, vamos a decirlo suavemente, pero es como mínimo, como yo de fan de Apple, y principal promotor, espérate, y principal promotor de Apple TV+, porque, y ahora cito textualmente, es la mejor plataforma de streaming de entretenimiento, porque cada producción que hacen es sinónimo de calidad. O mejor serie de la década. O mejor serie de la década. Ganadora de varios Emmys consecutivos, batiendo récords de forma semanal. Yo he sido de las... Mira, no creo que haya... Mira, me iba a decir una tontería. Pero no creo que haya muchas más personas que hayan dado el... O sea, no sé cómo expresar. ¿Quién hay en el sector que hubiera utilizado Android y ahora lleve el iPhone más relevante que yo? Nadie. Nadie. Y que lo haya hecho con tanta gracia. He sido el adoctrinador de a muchísima gente de tener un iPhone. Y con la bien o para malero. Claro que sí. Pero ya que lo eres, ya no recules. O sea, ya es... Pero lo que... No, pero sí, ya no reculo. Tú le debes recular a Carlos. Que yo ya no reculo. Lo que quiero decir es que para mí... Es otra de las preguntas del recomendador. Para nosotros que nos dedicamos a esto, lo siento. No puedes tener otra cosa que no sea un iPhone. Lo siento. O sea, si te tomas en serio las redes sociales, es imposible tener otro teléfono que no sea un iPhone. A no ser... Aquí podemos abrir el debate que queráis. Que colabores con otra marca, ¿sabes? Quiero decir, si tú eres embajador Xiaomi o embajador Samsung o embajador lo que sea, pues... Pues te lo comes con patatas y luego cuando subas el TikTok o cuando subas los stories o subas el reel, se te va a ver como se te va a ver. Y es una putada. O sea, ojalá esto se solucionara. Eso es otro melón que habría que abrir, que yo no sé cuál es la explicación ni la respuesta ni el motivo por el cual sucede eso. Pero sigue siendo así. Totalmente. En fin, que vivan los Pixel el día 6 de octubre a las 10 en San Francisco, ¿no? Será. Entonces aquí en España... Por la tarde será. A las 6 de la tarde. A las 6, 7 de la tarde me imagino. Porque es que ya hemos hecho el cambio de hora. No lo sé. Es verdad, nosotros hemos cambiado la hora. No, todavía no. ¿Cuándo la cambio? ¿Es en breve, eh? ¿Es en breve en octubre? Ah, bueno, claro, sí que estamos... Estamos casi en octubre. Pregúnteselo. ¿Creéis que Siri lo sabe? Sí, hombre. Yo creo que no. Sí, Siri lamentable, eh, Antonio. Claro. Pero lo busca en Google, aunque sea. No. Siri, Siri. Oye, Siri, ¿cuándo es el próximo cambio de hora? Vaya. El horario de verano se acaba el 30 de octubre de 2022 y empieza el 26 de marzo de 2023. Vale, 30 de octubre, chavales. 30 de octubre. ¿Los define? ¿Pero por qué lo dice? Ah, no, este fin de tú. Un mes queda, ¿no? Queda un mes. Queda un mes. ¿Queréis que le pregunte algo más? ¿Qué hora es en España a las 10 en San Francisco? Carlos, ¿qué le pasa a tu Siri? Porque dice las cosas como con pena. Es que lo ha dicho como muy... Por favor, basta ya. Pero es que estaba a punto de romper, a llorar, eh. A ver, ¿le pregunto lo del horario? Venga, pregúntale. Pregúntale. Oye, Siri, ¿qué hora es en España siendo las 10 de la mañana en San Francisco? Demasiado elaborada la pregunta. Para Siri. Cisco, California, Estados Unidos. Son las 8 y 2. Vale, es que me he liado. Es que era muy liosa. Esto Google Assistant te lo hubiera entendido. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo se lo digo bien? Claro, no sé. ¿Cómo lo digo? Es que claro, aquí nos estáis riendo todos, eh. Nadie me da una respuesta. Yo estoy pensando que Apple dirá. Buah, hemos desarrollado una inteligencia artificial que te responde preguntas, tal. Y lo que no han pensado es que la gente es monger como nosotros y no se va a hablar, ¿sabes? Oye, Siri, ¿qué diferencia horaria hay respecto a San Francisco? Claro, te vas a decir más 7 horas, ¿no? O más 8 horas que sean, ¿no? Bueno, chica, pero no me está diciendo la diferencia horaria. Desgraciado, es malísima, Siri, es malísima. ¡Qué es mala! ¡Es mala! Que alguien se pregunte a Google Assistant. Ah, no, que no podemos, ¿no? No, que nadie tiene ningún... Yo sí, claro que se puede. Se puede, coño, con la aplicación de Google, ¿no? Claro. Pero te quedas, tienes que instalar los dos cosas. ¿Qué estás poniendo el PSID, Miguel? ¿Qué te estoy viendo? Está aquí instalada, coño. Que la tengo yo instalada también. Claro, venga, con la aplicación de Google. ¿Dónde está? Venga, Carlos, que me baja el ritmo del podcast, hijo. Que hay gente que no nos está viendo, va. ¿Pero la tenías instalada o no? No. Ah, que no, ni la encuentras. Ok, Google, ¿qué hora es en San Francisco? No, pero esa no es la pregunta, tío. Verás, ¿qué hora será en España si en San Francisco son las 10 de la mañana? Dile, Google, un tren sale de España a las 8 de la tarde. ¡Antonio! ¡Ostia! Ay, nada, ya está, ya no quiero jugar más. Venga, ya está, nos juguemos. Venga, avanzamos. Vamos ya con el iPhone 15 Ultra. Sí, ¿no? Venga, dale. Sí, no. Está bien. Chavales, tenemos que acelerar, ¿eh? Perdón. Sí, hay que acelerar, efectivamente. Vamos con la última noticia, último tema de este podcast, de este episodio número 39, que no es otro que el iPhone 15 Ultra, que ya hablamos la semana pasada un poquito, ¿no? De la posibilidad de que Apple, bueno, pues sustituyera la familia Pro Max por una nueva familia que se llamaría Ultra o llámalo X, pero que sí que supondría un gran salto con respecto a los hermanos menores. Pues bien, hoy aparecen más informaciones sobre este supuesto iPhone 15 Ultra y entre ellas, pues destacamos lo siguiente. La primera dice así, el iPhone 15 Ultra tendrá dos cámaras frontales USB-C y empezará en 256 GB de almacenamiento. Lo de las dos cámaras frontales, yo sinceramente no sé para qué. O sea, entiendo que si Apple decide poner en su Ultra dos cámaras frontales, ya se buscarían la manera de que tenga un sentido para algo, ¿no? O sea, porque no me imagino a Apple diciendo, pues métele otra. No, hombre, yo entiendo que si lo hacen es por necesidad, o sea, por un tema de Face ID con la movida de selfies, alguna historia rara de estas que les ha funcionado mejor o peor, pero que, bueno, Apple no suele hacer cosas muy gratuitas, salvo sus caprichos de pon lightning, porque para qué vamos a poner tipo C, ¿sabes? O sea, pero a nivel de cámaras y tal, joder, lo hemos visto con las cámaras de los 14 Pro, es decir, hasta ahora, después de cuántos años no habían cambiado el módulo de cámaras, quiero decir. Muy bien. Joder, entonces yo entiendo que si realmente se cumple ese rumor que adelantabas, será por algo específico y algo concreto que luego te podrá gustar más o menos, pero que no va a ser porque sí. Puede ser. Y ojo, Carlos, ahora me cuentas qué te parece esto, pero más noticias. Según este Front Page Tech, que es la página web de John Browser, ya sabéis, conocidísimo filtrador del mundo Apple, del mundo Google y del mundo de la tecnología en general, bueno, pues dice que hay un proyecto secreto de Apple que se llama Project Bongo, que trata de un iPhone sin botones, que evidentemente no tiene por qué ser el iPhone 15 Ultra, pero al final, oye, qué casualidad que esto salga ahora cuando estamos hablando del iPhone 15 Ultra, entonces resumiendo, iPhone 15 Ultra, sin botones, con doble cámara frontal, con USB-C y con 256 GB de almacenamiento base. Carlos, ¿cómo lo ves, tío? Para mí esto no es el Ultra, tío. Si es el Ultra, ninguna de esas mejoras me van a... O sea, creo que no son mejoras suficientemente relevantes como para que sea un dispositivo Ultra, ¿no? Como yo lo concibo. Quiero decir, o sea, al final me parecen pequeñas mejoras que iremos introduciendo en los siguientes años, pero que ninguna de ellas me parece súper capital. Lo de los botones viene un poco a colación, yo creo que con lo de la... la eliminación del puerto, ¿no? Eso que hablábamos, ¿no? De tener un teléfono 100% sin botoneras, sin conexiones, únicamente con altavoces, tendría sentido. Ya te digo, no creo que nos vaya a cambiar la vida, ni muchísimo menos, y no me gustaría que el Ultra redundara únicamente en esto. No sé. Es que Miguel es monje, le acaba de poner un guía. Me encanta este guía. Es que este guía es buenísimo, tío. Aseguró que Antonio no lo había visto, como no usa las redes sociales. No, no lo había visto. Pues es brutal, tío. No lo había visto y me he quedado como bloqueado. A ver, estamos hablando de un tema serio. Veo que el encabezado a la web lo ha traducido Google Translate como pies. Ya, me hace mucha gracia esto. Y era como decir, no hay nadie que nos esté viendo ahora que diga, están hablando en serio. O sea, es que nadie ahora mismo nos tomaría como una fuente fiable hablando del iPhone 15 Ultra sin botones, el gato ahí haciendo... No sé, tío. O sea, es too much esto. No entiendo, Carlos, por qué para ti, si se cumpliese eso, para ti no sería Ultra. O sea, yo lo veo como el iPhone X. Es decir, una gama aparte que viene a marcar la diferencia y que es el inicio de una nueva generación, unos nuevos diseños. Es que no sé por qué no... O sea, ¿crees que esa cámara doble frontal implicaría un nuevo diseño radical con respecto a la dinámica y la pregunto? Yo hablo de la parte de los botones. Ah, eso yo espero que no lo haga, tío. ¿Que sí o que no? Que no. Pero si... Si esto lo hemos hablado 20 veces. Yo creo que me refiero que son cambios estéticos, tío, pero yo espero de algo que se llama Ultra, espero algo extraordinario a nivel de componentes o de tecnologías o de algo. Esto al final me parece un añadido a nivel estético, pero que no me aporta nada a nivel funcional. De hecho, probablemente te reste un poquito, ¿no? Pero, o sea, pero, a ver, es que no, de verdad que no estoy entendiendo nada ahora. Si ponen un botón táctil capacitativo en el lateral para subir y bajar volumen, eso te va a restar, Antonio. A ver, yo lo que te digo es, más allá de la parte... Luego lo llamarán Dynamic Button Island Way y dirá todo el mundo, ¡guau! Vibra cuando lo toco. Y luego llegará Xiaomi y dirá, ¡como este! ¡Bum! Como el CB3, toma. No, a ver, que fuera bromas, es decir, yo no lo vería mal. O sea, entiendo lo que decís, ¿no? Que, oye, a lo mejor no es... O sea, la parte práctica, ¿no? Decir, joder, pues es que no es práctico que lo hagas. Ok, es que tampoco era práctico eliminar el jack de 3,5. Y lo hicieron, porque era una conexión analógica. Y entiendo que un botón mecánico, tarde o temprano, es algo que desaparecerá. O sea, porque les ha pasado, les pasó con el botón de inicio en los iPhone antiguos. ¿Y cómo fue evolucionando? Evolucionó a desaparecer. Es muy buen ejemplo ese. Entonces, a mí me parece que tener tiene sentido en el 15 Ultra, en el 16, en el 17, no lo sé. Pero creo que cuando llegue va a ser como fue el iPhone X. Va a ser un punto y aparte de hasta aquí un diseño, un diseño icónico, y empezamos una nueva etapa. Y no me parecería mal que fuese el 15 Ultra, por ejemplo, el elegido para ello. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito nos ha quedado Le Podcast! Le Podcast, amigos, pues hasta aquí el episodio 39. ¿Queréis hacer off-topic 5 minutos, chavales? Antonio, ¿qué tienes que contarnos? Es que son dos cosas muy largas y muy de debate. ¿Las puedes condensar? ¿Las puedo condensar en la misma cosa? Sí. Pues yo las suelto del tirón y... Vale, es que Antonio, antes de empezar el podcast, quería contar una pedrada. Así lo ha llamado él. Yo no sé. Dos pedradas. No sé. O sea, yo ahora mismo la palabra pedrada no la ubico en anécdota. Dos pedradas, quiero decir, dos movidas que a mí me inquietan, que no sé por qué y que no tienen sentido. La primera de todas es, ¿qué mierda es esto de que vuelvan a estrenar Avatar en los cines? ¿What? ¿Cómo? Eso he pensado yo. ¿Desde cuándo Avatar es tan trascendente como para que tengan que volver a lanzar? Que sí, que sí. Avatar 1. Bueno, no, pero está guay. Habrá mucha gente que no lo habrá visto en el cine, Antonio. Está bien. ¿Horarios de Avatar? Sí, 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 sí. Míralo, míralo, míralo. Pero que no resta, ¿no? Pero de verdad, Chris. Ahí está, el que no la ayuda a ver, porque la vaya a ver. Que tiene siete años, ¿eh, Nen? ¿Quién? Avatar. ¿Cómo que tiene siete? Tiene trece. Este 2009. Ah, no, pone siete años. ¿A partir de siete años? Joder. Somos lo peor, ¿eh? O sea, somos... O sea, entre los tres no hacemos medio, ¿eh? Ay, perdón, perdón. Que esta no es Avatar 2, que esta es Avatar 1, porque la de Avatar 2 entiendo que la van a estrenar más adelante y están haciendo un poco... James Cameron quiere un yate. O sea, yo lo siento así. Entonces, me indigna bastante todo esto porque creo que Avatar no es una película tan relevante en la historia del cine como para que monten toda esta parafernalia. Hostia, el fenómeno mundial vuelve a los cines, ¿eh? El 30 de septiembre, tú. Y además que me lo pongo como si fuese algo nuevo. Fue la más taquillera de la historia hasta la llegada de Avengers, creo, ¿eh? Ah, sí. Ojo con esto, ¿eh? Pero, Carlos, ¿eso es motivo para que la vuelvan a hacer? Pues ya han ganado mucho dinero, ¿para qué quieren más? Bueno, pero yo lo veo bien. Yo también te digo una cosa. La vi hace no demasiado, la vi hace un par de años, cuando la pusieron en streaming. Y está guay, pero lo di con una persona que no la había visto y yo estaba más flipado que ella. Ah, sí. Vaya. Sí, porque para mí me apetecía verla porque yo la recordaba de una forma... Y ella pensaba que era una excusa para meteros debajo de la manta, ¿no? Y resulta que tú estabas emocionado con los bichos azules. No, ya habíamos pasado esa fase. Esa fase ya no hacía falta. Ya estábamos en esa en la cual ven la peli, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, claro. Ya terminas, ¿no? Pero sí que es verdad que para alguien que la tiene en el recuerdo es como que te apetece, pero si alguien no la ha visto acabó como diciendo, bueno, ok, está bien, sin más. Cuando a mí me flipó. Y sí que es verdad que reconozco que volviéndola a ver dije, bueno, está guay, pero bueno, le han pasado eso. Pues le ha pasado 13, 14 años, claro, evidentemente. Aunque está súper mega bien hecha todavía. ¿Pero ha envejecido bien o ha envejecido mal? Sí, ha envejecido bien, por supuesto que bien, pero lo que creo que también cambia es que cambiamos nosotros más que la peli, yo pienso. Joder, qué reflexión más profunda, tío. Es que, tío, está quedando un poco muy raro. Es como cuando ves una peli de niño o de adolescente y la ves ahora, tío, no la percibes igual. Pero la han remasterizado en 3D en su historia, ¿no? Pero bueno, en fin. Vale, segunda pedrada. Pedrada 2. Esta es un poquito más delicada, ¿vale? Y es que yo no lo sabía, pero ayer viendo a un youtuber al que sigo y demás. ¿Quién era? Veity Bait. Veity Bait, vale. Titán, eh. Ha hecho un vídeo sobre el tema de Twitch y los slots, que yo no sabía que estaba toda esta problemática. ¿Qué son slots? Los slots son los casinos estos online y, por lo visto, hay muchos streamers que están haciendo eso y, rollo, que creo que está el décimo tema más visto en Twitch. O sea, yo lo he estado mirando antes de empezar el directo de hoy y creo que está en el, no sé si el top 10 o top 11 de temáticas más presentes en Twitch. Y es algo que trae un poquito a colación porque creo que, por un lado, es un tema serio, o sea, creo que es un tema relevante. Es en una plataforma en la que nosotros, oye, invertimos tiempo y me parece que estamos en un punto un poco raro, ¿no? Para la plataforma y no sabía cómo lo veis, ¿por qué te has metido en el canal de Veity? No sé, para darle, joder, no has dicho que era el que había subido. Sí, bueno, es el último que ha subido. De los criptocasinos y los casinos online. Y bueno, y aborda toda esta temática, ¿no? De que hay muchos streamers muy grandes que están streameando estos casinos online y, claro, al final, es que no nos equivoquemos. Esto ya es diferente frente a lo que es ver a alguien jugar al FIFA. Es que esto estamos hablando de apuestas. Sí, yo creo que le van a prohibir, ¿eh? Yo escuché que lo prohibían de todo, ¿eh? Ha sacado un comunicado Twitch. Sí, sí. Y me parece que tiene que haber tolerancia cero con esto, pero cero. Pero parece que está muy en el aire, ¿eh? Porque ha sido un comunicado relativamente vago de Twitch de... Como con lo de los jacuzzis estos, ¿no? O sea, lo de la piscina. Es que me ha recordado mucho a eso. Y algo que se posiciona por encima, por ejemplo, de Fortnite, me parece bastante locker. Es bastante crazy este tema, ¿eh? Pues oye, yo la verdad que espero que lo prohíban, tío. Tanto el casino este, porque al final se mete gente de todo tipo, como los hot taps, claro que sí, a no ser que salga. Carlos Santagracia, untando en aceite a Antonio Wu, que es una imagen preciosa para que os la quedéis, de despedida del podcast 39 de 2022. Antes de acabar, Carlos, recuerda que cuando se acaba el podcast, sigue habiendo directo. Vale. Vale. Entonces, amigos y amigas, hasta aquí nuestro episodio 39. Muchísimas gracias por estar ahí. Es un auténtico placer. Y ya sabéis, ¿eh? Nos vemos y nos oímos la semana que viene con mucho más. Que vaya bien. Chao, chao. Chao, chao.